La Laguna En la laguna vas a disfrutar de un mundo lleno de color En la laguna te emocionarás con la obra de tu Dios Por montes y valles, desiertos, por ríos y por mares Descubre las huellas de un sabio creador Ven, 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 ven En la laguna vas a disfrutar de un mundo lleno de color En la laguna te emocionarás con la obra de tu Dios La vida silvestre ofrece grandes desafíos hoy Y esconden secretos que te sorprenderán hoy, ven, 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 ven En la laguna vas a disfrutar de un mundo lleno de color En la laguna te emocionarás con la obra de tu Dios Laguna La laguna La laguna Su arco en las nubes pondrá por señal Su arco en las nubes pondrá por señal Y cuando veas sus colores en el cielo brillar Sabrás que nunca más Habrá un diluvio igual Que en sus promesas puedes confiar Las promesas de Dios son así Él te da una esperanza y te ayuda a vivir Como digo a Noé, yo de ti cuidaré Yo soy un padre bueno y seré siempre fiel Y seré siempre fiel Su arco en las nubes pondrá por señal Su arco en las nubes pondrá por señal Y cuando veas sus colores en el cielo brillar Sabrás que nunca más Habrá un diluvio igual Que en sus promesas puedes confiar Las promesas de Dios son así Él te da una esperanza y te ayuda a vivir Como digo a Noé, yo de ti cuidaré Yo soy un padre bueno y seré siempre fiel Y seré siempre fiel Su arco en las nubes pondrá por señal Su arco en las nubes pondrá por señal Y cuando veas sus colores en el cielo brillar Sabrás que nunca más Habrá un diluvio igual Que en sus promesas puedes confiar Y cuando veas sus amigas Para que te amigas no pases de voz Después de una vida sin Dios, de una vida del revés Cuando llega Jesús, todo puede suceder Fuera las telarañas que entre luz de una vez Que entre luz de una vez Eso es lo que pasó A Pedro y el pescador, a la mujer de Samaria Y a aquel recaudador, entonces vino Él Y todo lo cambió, así es como funciona la gracia del Señor La gracia del Señor Tuturua, oh oh, tuturua Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies Lo de dentro para afuera, lo del derecho al revés Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies Lo de dentro para afuera, lo del derecho al revés Lo del derecho al revés Si quieres que en tus noches brille hoy su luz Déjate de pamplinas y alíate a Jesús Déjalo y tu carga que Él te la llevará Y prepárate amigo que tu vida va a cambiar Que tu vida va a cambiar Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies Lo de dentro para afuera, lo del derecho al revés Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies Lo del derecho al revés 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 Go-Go-Go-Go Color Dudo Color Dudo Pinta el mundo Con los colores de Dios Color Dudo Pal-Go-Go Color Dudo Pinta el mundo con los colores de Dios Pintaré de azul cuando no se vea el mar Pintaré de amarillo en la oscuridad Pintaré de verde al cuidar la creación Pintaré de rojo porque Cristo me salvó Color nuevo Pinta el mundo con los colores de Dios Pintaré de naranja todo lo que sea gris Pintaré de violeta para hacerte más feliz Toda la belleza nuestro sueño creó Y a su gran mosaico añade tu color Color nuevo Pinta el mundo con los colores de Dios Color nuevo Pinta el mundo con los colores de Dios Pinta el mundo con los colores de Dios No tengas miedo en la oscuridad Cuando se apague la luz No tengas miedo si algo va mal Confía siempre en Jesús Porque Él enviará sus ángeles a protegerte toda la noche Porque Él enviará sus ángeles a protegerte toda la noche No tengas miedo en la oscuridad Cuando se apague en la oscuridad Cuando se apague la luz Porque él enviará sus ángeles a protegerte toda la noche Amén ому La Buna 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 Tu hermano soy, tu hermano soy Oh, tu hermano, tu hermano yo soy Yo sé que el mismo Dios a todos creó Y a todos nos guarda con el mismo amor ¿Entonces qué pasa? ¿Entonces qué pasa? ¿Entonces qué pasa? ¿Este mundo va mal? No entiende que todos sentimos igual Tu hermano, tu hermano, tu hermano, tú hermano soy Oh, tu hermano soy, tu hermano soy Oh, tu hermano, tu hermano yo soy Somos los héroes de Dios Caminamos siempre unidos, como Cristo nos mostró Somos los héroes de Dios Con amor sin egoísmo, al servicio del Señor Fiel como lo fue Daniel Valiente como la reina Esther Sin temor al naufragio o a prisión Fue Pablo, obrero de valor Somos los héroes de Dios Caminamos siempre unidos, como Cristo nos mostró Somos los héroes de Dios Con amor sin egoísmo, al servicio del Señor José, un héroe de perdón Y Juan, discípulo de amor Jesús es mi ejemplo de bondad Ese héroe que yo quiero imitar Somos los héroes de Dios Somos los héroes de Dios Caminamos siempre unidos, como Cristo nos mostró Somos los héroes de Dios Somos los héroes de Dios Caminamos siempre unidos, como Cristo nos mostró Somos los héroes de Dios Caminamos siempre unidos, como Cristo nos mostró Somos los héroes de Dios Somos los héroes de Dios Laloa Laguna El que no ama, no conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor Porque Dios es amor El que no ama, no conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor Y dijo Jesús, amaos unos a otros, y dijo Jesús, amaos como os amo yo El que no ama, no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor, porque Dios es amor Amar, 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 amar Y dijo Jesús, amaos unos a otros, y dijo Jesús, amaos como os amo yo El que no ama, no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor Amar 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 No, 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 para Nínive llegar Ay, Jonás, yo no te entiendo ¿Qué tienes en la cabeza? Cuando Dios llama a un profeta Este debe obedecer Tú te marchas y te escondes Lo haces todo del revés Ay, Jonás, ¿dónde te vas? Ese no es el camino Que lleva a la gran ciudad, no Ay, Jonás, ¿dónde te vas? Ese no es el camino No, 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 para Nínive llegar Ay, Jonás, Dios es tan bueno Te da otra oportunidad Por medio de una ballena Te ha venido a rescatar Ay, Jonás, recapacita Y cumple su voluntad Ay, Jonás, ¿dónde te vas? Ese no es el camino Que lleva a la gran ciudad, no Ay, Jonás, ¿dónde te vas? Ese no es el camino No, 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 para Nínive llegar Ay, Jonás, yo no te entiendo Esa gente te cae mal Ay, hay grandes y pequeños Que también los ama Dios Que también los ama Dios Ellos son también sus hijos Y les quiere dar perdón Ay, Jonás, ¿dónde te vas? Ese no es el camino No, 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 para Nínive llegar Para Nínive llegar Ay, no llores por las calabazas Ríe y salta por su perdón Dios es bueno y así es su gracia Ay, Jonás, aprende la lección Ay, no llores por las calabazas Ríe y salta por su perdón Dios es bueno y así es su gracia Ay, Jonás, aprende la lección Ay, Jonás, aprende la lección Ay, ¿qué tal? Ay, Jonás Ay, Jonás